Médicos del Servicio Departamental de Salud de La Paz retrasan el proceso de transferencia a pacientes con cáncer para que este sector reciba terapias de forma gratuita. El Ministro de Salud informó que hoy nuevamente convoca a un diálogo a los médicos del CEDES para intervenir en ese proceso de transferencia. Bueno, el hecho es que nosotros tenemos tres trabajadores sociales que están en este momento apoyando a los pacientes, pero el hecho es que también el Servicio Departamental de Salud tiene que poner recursos humanos para coadyuvar a su población. El mayor porcentaje de gente que estamos atendiendo acá es gente de La Paz, del Departamento de La Paz, de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de La Paz, y creemos que son ellos los que deberían estar apoyando y no por el contrario generar dificultad a la gente. El no darles las historias clínicas, el no facilitarles los estudios diagnósticos, creo que perjudica para que reciban el tratamiento. Por otro lado, a la fecha ya se atendieron seis personas con las terapias gratuitas. En los hospitales Ibro y OncoService existe una lista de 35 pacientes que necesitan esas terapias, que tienen un costo entre 4 mil y 7 mil dólares, pero el Estado boliviano lo va realizando de forma gratuita. Nosotros el día viernes hemos mandado dos notas a dirección para que nos den, no sé, por qué se está demorando tanto, cuál es la ruta del paciente, para que tal vez nosotros podamos coadyuvar en algunas cosas, ¿no? Y bueno, no tenemos la respuesta por escrita hasta ahora. El gobierno nacional transfirió los primeros 21 millones de bolivianos para la atención de pacientes con cáncer por un año. Esa medida beneficia con atención gratuita a unos 1.400 pacientes con cáncer en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con 800 atenciones de radioterapia y 400 de braquiterapia.